En esa mesa, obviamente el comedor, estén reunidos con sus familiares, con sus seres más queridos y sobre todo deseo fervientemente que esa noche sea verdadera y auténticamente una noche buena. No hay que perder de vista que el 24 es la noche buena, es la noche de paz. Al día siguiente el 25 es la Navidad, entonces yo deseo que todos ustedes el 24 en la noche lo pasen feliz, que no haya malas noticias, que todos los miembros de su familia estén completos con ustedes, que no haya accidentes, que no haya enfermedades, que no haya pérdidas de nadie. Ese día desde el más pequeño hasta el más adulto estén juntos conviviendo una rica cena de noche buena, de noche de paz. Entonces vamos a tratar de contagiarnos con ese espíritu navideño que hoy Claraboya arranca con su temporada navideña y todos hagamos eco a este extraordinario coro, papel, donos, y disfrutemos esta clásica pieza de Navidad. Está bonito. Adelante maestro. ¡Suscríbete! ¡Así! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.